Organizaciones feministas y de la comunidad LGBTIQ+, presentaron una queja contra el presidente municipal de Ocozocoautla, Chiapas, Javier Alejandro Masacruz, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED. Alerta Chiapas le dio a conocer que el alcalde de Coita dijo que las feministas y la comunidad gay no son normales. Todo el feminismo o el hecho de la sexualidad, si somos lesbianas, gays, trans, poli, multi, pan, sexuales, todas esas cosas que hacen ver que pueden ser normales, pero no lo son. Esto trajo como consecuencia la acción de las organizaciones. A muchos grupos nos indigna y bueno, venimos a presentar una queja para que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inicie la investigación correspondiente y en su caso, que tenga los elementos suficientes que los hay, emita la recomendación. Pues utilicé la plataforma de CONAPRED para elevar la queja a CONAPRED. Eso fue el día de ayer, aproximadamente a las 7 de la tarde. Pero nosotros tenemos que accionar en el andamiaje jurídico que existe a nuestras manos para que no se vuelva a dar este tipo de casos. Será por medio de la denuncia y declaraciones también por medio de la denuncia social como es este. También hubo un llamado al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes que dirige Maritza Maranto Cepeda para que reconsidere la sede de Coita del Festival Emergente, que fue el motivo de la conferencia donde el alcalde lanzó el mensaje calificado de odio por las colectivas. También hemos hecho una solicitud urgente a CONECULTA para reconsiderar la realización conjunta de este evento con el Ayuntamiento de Cozupautla. Se espera que las quejas sean procedentes y que el alcalde reciba las recomendaciones pertinentes para evitar compartir comentarios de odio y violencia en contra de las feministas y la comunidad gay. Lo que se busca es que haya una reflexión desde el interior de él como líder y titular de la presidencia municipal de Cozupautla y al interior de todo el personal administrativo que labore en ella, porque debe ser cambiado el mensaje y esta acción que fue estigmatizante debe de haber educación, debe haber respaldo jurídico y invitar a la sociedad en general en la búsqueda de esta reparación del daño. No solamente es la disculpa pública que esté fundada y motivada, no es nada más salir en un micrófono a decir que se disculpa, es una disculpa fundada y motivada. Y también tendríamos que ver que la comisión emita donde no solamente el presidente municipal, sino que todo el cabildo esté capacitado en el tema de género. No nos importa a nosotros qué partido represente, lo que nos mueve, lo que nos tiene inquietas, inquietos, es precisamente que un servidor público de ese nivel tenga el lenguaje soez, el lenguaje ignorante, el lenguaje vacío, hueco e incluso un lenguaje que incita al odio a las personas por la forma en que se refiere a estos dos específicos colectivos que es el LGBTIQ+, y el de las feministas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.